20 millones de personas, más de 20 millones de personas ocupadas. Baja el paro. Y quiero además subrayar que baja el paro juvenil. Un 40% casi en el último año de caída del paro juvenil. Nunca como hoy hemos tenido tantas mujeres afiliadas a la seguridad social y encadenamos 10 meses consecutivos, 10 meses consecutivos de reducción del paro. Algo inédito en nuestra historia. Nuestro proyecto político para España, compañeros y compañeras, se resume en un solo verbo. Y es crecer. Crecer, no sabemos hacia dónde. ¿No lo han notado ustedes? Venga, vamos a coger las palabras de Pedro Sánchez. Vamos de maravilla, nos sale el empleo por todas partes. Es que el paro juvenil no deja de caer. Ahora cerramos la persiana, de por visto la hora de esta especie de análisis maravilloso alice en el País de las Maravillas. Y ahora miramos todos hacia adentro de nuestras casas. O miramos hacia afuera, en las empresas en las que estamos. O miramos a los autónomos, o miramos a esas empresas, talleres, imprentas, etcétera. No sé, cafeterías, restaurantes, hoteles. Y vamos a mirar cómo están. ¿Cómo están? O sea, para empezar, el análisis del paro que realiza este señor directamente está excluyendo a 727.000 personas que no contabiliza. Ah, claro, como esas personas no entran en el fan call con él, pues se acabó, ya no hay problema, como no los veo, ¿verdad? Pues Santas Pascuas no los meto en la estadística y se acabó el problema, ¿vale? Eso es como no usan Super Puma, como no están dando vueltas por su Moncloa, pues nada, como no los ve, que les den pomada, básicamente. O sea, lo que él está diciendo que es crecimiento, que salimos más fuertes, significa que este año vamos a haber crecido un 4,5, un 4,6, ¿vale? 4,5, 4,6. Y hemos tenido una inflación a diciembre del 6,7. Es decir, este año no es que no hayamos ganado poder adquisitivo, es que lo hemos perdido. En el año de la recuperación somos más pobres. Entonces habría que ir actualizando el diccionario Sánchez de Español, Español Sánchez. ¿Qué significa para él crecer? ¿Que él vive de maravilla? No sé, eso ya lo sabíamos. ¿Cómo viven los demás? ¿Cómo puede estar alardeando de creación de empleo cuando tenemos más de cuatro veces el paro que hay en Alemania? Más de cuatro veces. Yo quiero recordarles a todos ustedes que en una determinada época, cuando gobernaba un señor llamado José María Aznar, llegamos a tener el mismo paro que Alemania, ¿vale? El mismo. Sé que esto suena a ciencia ficción, claro, es que el pequeño problema es que nos ha pasado un socialismo oficial y el socialismo de Mariano Rajoy. Dos tipos distintos de socialismo. Y el resultado es lo que tenemos ahora, ¿vale? Y este señor se atreve a decir que estamos de maravilla cuando va y resulta que tenemos más de cuatro veces el paro de Alemania. ¿Cómo estamos con respecto a Francia? El doble. ¿Cómo estamos con respecto a la zona euro? El doble. ¿Cómo estamos con respecto a Portugal? Oh, qué tontos son en Portugal, ese país pequeño, lo digo con todo el respeto por ellos, porque de hecho les voy a sacar la cara. ¿Qué cómo estamos? Les más que duplicamos en paro. Han hecho una gestión del COVID 100 millones de veces mejor que la nuestra. Tienen un sistema fiscal implantado por comunistas que nos da 100 millones de vueltas a nosotros. Son capaces de atraer empresas, de atraer talento. Sí, sí, los comunistas de allí. Los comunistas de allí resulta que son mucho más espabilados que lo que tenemos aquí. Bueno, pues es el país de las maravillas que dibuja Pedro Sánchez. ¿Qué cómo estamos? Dice, todavía alardea del paro femenino. Tres puntos por encima del masculino. ¿No eran estos los de la igualdad? ¿Pero dónde mira los datos? ¿O es que le importa a todo un soberano comino? No me extraña que le saliera la tesis doctoral que le salió. A quien la hizo, no a él, obviamente. Porque es de traca, es de traca. Pero ¿cómo puede estar diciéndonos que estamos de maravilla? En la vida habíamos pagado una luz así. En la vida habíamos pagado un gas así. En la vida nos había costado a nosotros, a transportistas, a ganaderos, a agricultores, a los del sector de la cerámica. En la vida nos había costado más llenar un depósito o mantener un negocio. Están los bares destrozados, el ocio nocturno destrozado, restaurantes destrozados, hoteles destrozados. Las empresas no hacen más que mirar cómo se incrementan los costes. Solamente en derechos de emisión pagamos un pedazo de impuesto en España que supera los 2.700 millones de euros de recaudación cada año. Solo en derechos de emisión. Y este señor nos habla de la maravilla en la que estamos. Este año, el año post-COVID o COVID, porque todos son ya COVID, pero el segundo año, el 21, nos han subido 10 impuestos. Para este próximo año sube las cotizaciones, ¿vale? No solamente la base, sube la base y sube el tipo. Sube también un impuesto que se han inventado, un impuesto de sociedades. El impuesto mínimo dice un 15%. ¿Saben cuál es el impuesto en Hungría? El lineal, el único que se paga. Ni mínimo, ni máximo, ni historias. No, el único que se paga del 10%. Nuestro tipo mínimo es superior en 5 puntos al tipo general que se paga en Hungría. ¿Dónde se irían ustedes si tuviesen que decidir dónde implantar una empresa? ¿Dónde? ¿A Hungría o aquí? En Irlanda, 12,5. En Portugal tienen un tipo lineal para atraer profesionales, talento, gente que se quiere ir para allá de un 20%. En España es prácticamente imposible que no pagues con una renta media-media alta. Es imposible que entre impuestos directos e indirectos más cotizaciones no pagues un 60-65%. De 100 euros te roban 60-65. Punto final. Y nos habla de la maravilla en la que estamos. Cada vez es más difícil hacer la compra. Cada vez es imposible llegar a fin de mes y ver cómo tienes que pagar las clases particulares de tus hijos porque encima en los colegios se dedican a enseñar cómo era la maravillosa república, etcétera, etcétera, etcétera. Verbigracia de Alberto Garzón si te deja comer un filete. Esto es en lo que estamos. Esto es en lo que estamos. Y este señor viene a lavarnos el cerebro y a decirnos que vivimos de maravilla. ¿Será él y todos los enchufados que ha metido? Tenemos un gasto extra de 18 millones de euros solamente en enchufados en el gobierno. Enchufados. Gente que no sabe hacer la O con un canuto y se ha dedicado a enchufarse. Por ellos y por todos sus compañeros. Eso es lo que tenemos. Y todavía tiene las santas narices de hablarnos de lo bien que estamos. Será él y todos sus compañeros los que están saqueando España. Empezamos.